¡Uf! ¡Qué doloroso! Pero ahí no era consciente. Lo vi como lo que pasó las últimas semanas, que era que estábamos... ¿Cómo va todo ahora que estás fuera? Me he dado cuenta de que es muy fuerte. Porque ahora tengo la sensación de que conocer... Antes de hacer una colaboración me encantaría conocer a la persona. Muy buenas, bienvenidos a una nueva Vaya Vaina Flash con Martin. ¿Qué tal estás, tío? Muy bien. Muy bien. Nos han pedido un montón que vengas. ¿Sí? Sí. Nos he echado entrevistas con varios de tus compis y nos ponían... Que venga Martin, que vaya Martin. No, son más majos. Oye, que te tengo que decir una cosa que a nosotros nos hizo muchísima ilusión y no sé si te acordarás cuando estabais vosotros en la academia todavía al principio. Sí. Le hicimos una entrevista a Lina, de Sol. Y le grabamos una sesión. Y luego cuando volvisteis, después de Navidad, tú dijiste que la habías visto en Vaya Vaina y lo comentas dentro de la casa. Ostras, no me acuerdo para nada. Pues te lo prometo, nosotros hasta sacamos el clip y todo porque dijimos, joder, Martín nos acaba de mencionar en la academia. Otras que se cierran, sin embargo, luego hay ventanas que se abren. ¿Qué? En la entrevista de Vaya... Es súper bueno. ¿Quién dijo eso? De Vaya Vaina. Muchas gracias, tío. De nada. Por mencionarnos, de verdad. Y quiero saber un poquito qué tal estás, cómo va todo ahora que estás fuera. Vale, pues te cuento. Cuéntame. Pues estoy muy bien, estoy tranquilo, más de lo que pensaba que iba a estar. Cuando estás dentro, piensas en fuera y te entra como el nervio de no quiero salir, no quiero salir, pero la verdad es que lo llevo mucho mejor de lo que creía y he visto que dentro de la academia tenía más estrés del que creía que iba a tener fuera. O sea, que dentro tenías más estrés de lo que creías que iba a pasar fuera que de lo que estás teniendo realmente. Fuera es la vida real, ¿no? Y a pesar de que te viene el mundo encima y hay muchas cosas, pasan cosas guays de la vida real. En la academia, que es genial también la experiencia, al final estás en un bucle de lo mismo cada semana, que no estoy quitándole valor a Ópera Contriunfal, es increíble. Pero eso tendrá como ese estrés de tener que demostrar todo el rato, gala tras gala. Háblame de Rompeolas, de ese primer single. ¿Qué tal? ¿Qué sientes cuando le escuchas que digo el título? Pues estoy muy contento con el resultado final, porque al principio estaba bastante con miedo, porque quería que fuera bonito, que me representara como primer single. Y creo que lo he conseguido, la verdad. En el sonido es bastante... Yo diría, aunque todavía lo estoy encontrando... ¿Qué rollito es así? ¿Cómo lo describirías? Pues a ver, si tiene que ser un estilo, es igual más pop, pero es como bastante tranquilo. Como chill, tranqui... ¿Y es el rollo un poquito por donde dirías que te apetece tirar ahora? Sí, sí. A ver, es verdad que tengo muchas ideas en la cabeza, artísticas, y quiero probarlas todas si puedo, pero así como inicio, yo creo que es un buen punto de partida. ¿Qué es lo que más te está gustando de esta nueva vida? Porque vemos que vas a premieres, tienes que tener en cuenta que si el estilismo, que si vas a prensa, que haces entrevistas, ¿qué es con lo que más cómodo te estás sintiendo? Que tú decías, esto no sé cómo lo voy a recibir, pero estoy a gusto con ello. Pues te diría que las entrevistas. Sí, sí, sí. ¿Te llevas bien con el tema de la prensa y todo el rollo? Sí, sí, o sea, he visto que como que me se desenvolve bastante bien y creía que iba a ser como un mundo de aquí para allá, te preguntan, pero en verdad al final la gente es súper maja, hay algunas personas un poco más concretas que... Eso te iba a decir que también hay un poco de todo. ¿Cómo llevas también que te pregunten cosas que igual no te gustan tanto? ¿Estás aprendiendo cómo a responderlas con educación y eso? Sí, sí. Me he dado cuenta de que tampoco les doy muchísima importancia. O sea, si de repente hay una pregunta que es como que sabemos qué va por dónde va... ¿Qué va por dónde va? Bueno, pues se responde con naturalidad o se intenta desviar, pero tampoco me entra como el pánico de... No, no llevo... Bien. Quiero también saber cómo ha sido tu vuelta al pueblo con tus amigos, con tus amigas. Bueno, claro, allí serás ahora mismo una barbaridad, ¿no? Hombre, sí. Sobre todo más en mi grupo, en mi instituto, del que vengo y en mi uni, sí. Y he estado ahora en Bilbo. Quedando con ellos, haciendo planes súper normales. Para tú también conectar un poco con... Claro, y me ha venido súper bien, porque hacer planes tipo, pues ir a tomar un café, jugar a las cartas... A ver, que suena un poco friki, pero sí como lo más tranqui, ¿no?, del mundo. Es lo que más me ha relajado ver a mis amigos, a mi familia, para luego volver a lo que es Madrid y este mundo más loco y afrontarlo bien. Hace muy poquito tuvimos aquí a Bea, que está con nosotros, y nos dijo que se iba a ir a vivir con Omar, con Álvaro Mayo y Salma. Que dijimos, madre mía, claro, ya han convivido, ya saben lo que es. Ya, han tenido una suerte, porque han debido encontrar un piso ahí como perfecto, para cuatro y tal. Sí, bueno, no sé mucho, pero sí están contentos. Bueno, claro, o sea, puede ser como la nueva academia de hotel, es decir, podéis ir ahí todos, o dormir algún día a hacer... Sí, deben de tener un patio, no sé qué, sí. Ya dijeron que querían hacer reuniones ahí, súper. ¿Tú tienes pensado venirte a Madrid dentro de poco? Yo sí, 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 sí. ¿Lo estás planeando? Lo estoy valorando bastante, porque siempre he sido muy de casa, pero ahora está todo aquí. Y tampoco me preocupa mucho el vivir aquí y no ver tanto a mi familia, porque al final, incluso estando en Bilbao, me doy cuenta de que no les veo todos los días. Claro. O sea, es solo el estar en otra ciudad. Y sí, te he pensado, sí, pronto. También algo muy guay era el tema de las visitas cuando estabais en la academia. Quiero que me digas cuál fue de las que, a lo mejor dime dos o tres, de las que más ilusión te hicieron. ¿Más? Pues a Maya, sin duda, los Javis. Y me hizo mucha ilusión la charla de Maya Allen, de Chica Sobresalto, porque encima también tenía como mucha conexión por ser del norte y tal. Y fue como una charla súper diferente al resto, como que cambiaba mogollón el registro y era en plan, haced lo que os dé la gana, esto va a acabar, haced lo que os dé la gana, disfrutadlo, si no componéis da igual, o sea, como quitándole valor a todo y en verdad vimos que es que nada tenía tanto peso. Entonces fue como un relajo para todos esa charla y a Maya y a los Javis, pues son, les admiro bastante. A la de los Javis quiero ir un poco también porque quieres tú tocar mucho el tema de interpretación, te gustaría ser actor. ¿Has hablado con ellos ahora fuera de la academia? Alguna, sí, alguna charlilla he tenido. ¿Y qué tal, qué tal? Son súper majos. Pues nada, que sí, tenemos ahí como el gusanillo de vernos. ¿De hacer algo juntos a lo mejor también? Puede. A mí me encantaría. Por ahora, pues bueno, poco a poco, pero ahí está la idea. ¿Le vas a dar caña a la vez a música y parte actoral? Sí, sí. Me encantaría poder equilibrarlo. No sé al final en la balanza qué podrá más porque me gusta al igual, al mismo nivel, actuar que cantar y hacer música. Entonces pues intentaré compaginarlo. Oye, tío, algo que nos dio mucha pena, que también nos comentó Bea, es que la academia ahora mismo la están como derruyendo, ¿no? La están desmantelando. Da pena, ¿no? Supongo. Sí, ahora me da más pena. Cuando salí la primera semana, incluso viendo cómo lo quitaban y quitaban las camas, porque estuvimos dentro mientras empezaron a... Uf, qué doloroso eso también. Pero ahí no era consciente. Lo vi como un cambio de etapa y ya está, como muy frío. Pero como que no asimilaba. Y ahora estos días, el otro día hablé con Noe, justo por WhatsApp en plan, ostras, le tuve que escribir porque estaba echándola muchísimo de menos a ella y a la academia. De repente me vino como la pena. ¿Y qué le dijiste a Noe, por ejemplo? Noe, estoy llorando muchísimo. Ha hecho de menos la academia. Y me escribió, cariño. Y me puse a llorar más. Pero si es triste ahora ver vídeos de repente de la academia y tal, tenemos que controlarlo, porque si no te metes ahí y te entra un bajón de... Porque es muy fuerte la experiencia. Bueno, ya han dicho que va a haber otra temporada de Prime de OT. Eso es muy fuerte. Y yo digo, ¿y por qué también la tiran? Si va a haber otra temporada, que la van a tener que hacer otra vez. Ya. No sé. Porque al final ese espacio se alquila, supongo. Ah, bueno, claro, digo yo. No sé cómo funciona, la verdad. Bueno, y a la próxima edición, claro, a lo mejor vas tú a dar una charla Eso es muy fuerte. Porque ahora tengo la sensación de que no he pasado por OT. Llevo tanto tiempo esperando a poder presentarme, tres años desde la última, que yo tenía 15, con esa idea en mente, que ahora me despierto en mi casa, habiendo salido ya de OT, y tengo la sensación de que va a volver y voy a presentarme, o que estoy esperando al casting, porque siempre era como lo primero con lo que me levantaba. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? Porque lo tenía muy claro. Entonces, que vaya a haber otra y que pueda ir yo a explicar mi experiencia, me parece que no, que es imposible que pase. ¿Crees que serías una buena charla? Es decir, ¿crees que les podrías decir cosas a los futuros chicos de... Sí, sí, sí. Bueno, eso lo digo ahora, pero luego igual llega el momento de ir y me cago, y no puedo. Pero yo creo que sí podría animarles. Quiero decir algo que me han dicho en todas las entrevistas, luego pondré los comentarios por aquí, en todas las entrevistas que yo he hecho a tus compis, me han dicho que me parezco a Juanjo un montón. ¿A Juanjo? Te lo juro. Físicamente. Físicamente. Me ponen, ¿cómo se parece el entrevistador a Juanjo? El entrevistador es Juanjo Bonan. Yo tampoco me veo... A ver, vale, a lo mejor... Vale, vale, un poco subiendo. Los ojos, el pelo, un poco así. De perfil ahora te he visto un poco más. Pero tampoco diría yo que me parezco un poco. Nariz igual un poco. Nariz también un poco, a lo mejor. Me han dicho comentarios por la calle cuando hemos hecho entrevistas con algún adote y digo, madre mía, por favor, todo el rato. Un poco así. Más igual a su hermano. Al hermano Juanjo más. Sí, porque él tiene los ojos más claros también. Si tenemos a Juanjo aquí en algún momento, también se lo diré y nos haremos una foto. Me ha puesto mogollón. Fue también esa parte de que fueran las familias a casa. Que ahora cuando lo has dicho lo del hermano y tal, me he acordado. De que fueran las familias a la academia, de conocer también a su familia, estar todos juntos con tu familia también allí. ¿Qué tal es? Pues fue súper inesperado para los seis. Nadie se lo esperaba de repente. O sea, nos quedamos como helados. O sea, un mogollón de gente en el sofá. Creíamos todos que eran los exconcursantes, los compañeros. Pero empezamos a ver caras raras. Claro, porque están tus padres, pero hay mogollón de gente que no conoces. Claro, tú no lo conoces de la madre de Nayara, por ejemplo. Te veo a mi madre y a mi padre y claro, uno que eso no... Y nos levantamos por una locura. Fue como muy heavy. Pero luego ya se me hizo normal ver a mi madre por ahí. Verla allí en la academia. Sí, o sea, fue como un momento, pero luego... Dirías que fue el momento más bonito. Es que es casi el momento más bonito que recuerdas ahora de... Toda mi experiencia... Hombre, pues ese sí es muy bonito. Es que hay momentos súper especiales, la verdad. Pero de compañerismo a full, súper fuerte, de momentos de brotes que nos daban, de piña que hay. Es como que haces clic y dices qué bonito lo que estamos viviendo. Porque luego entras en la rutina y se te olvida. Claro. Pero esos momentos como de hermandad, de todos, o con los... No, no, son muy bonitos. Me llevo mucho lo que pasó las últimas semanas, que era que estábamos mucho rato juntos, profes y alumnos. Nos reuníamos en clases, había como más tranquilidad, hablábamos. De hecho, hicimos incluso una merienda todos. Eso, súper guay. A la que habéis salido, bueno, has hablado con Noe, pero has tenido relación con el resto de profes. Claro. O sea, seguís estando como todavía en momento familia de todo. Sí, 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 espero que siga así, porque son igual de importantes que los compañeros. O sea, han estado ahí también todo el rato. El tema bailarines, porque no podéis hablar con ellos en toda la experiencia, también son un apoyo, que estéis con ellos prácticamente día a día, y cuando salís decís, joder, tengo ganas de salir, de hablar con ellos, de conocerles a todos. Es verdad que se ha dicho que esta edición en concreto ha habido como mucho feeling entre los concursantes y bailarines, y se notaba, porque cuando venían había unas ganas de hablar. Hablábamos con los ojos. Sí. Entonces, ahora que hemos salido, es duro, claro, y para ellos también, que creíamos que no, que ellos estaban ahí, pues bueno, pero luego nos han dicho fuera que se morían de ganas de hablar con nosotros. Entonces, fuera ahora que hemos podido estar comentando todas las actuaciones, son majísimos todos, y tenemos pendiente una quedada grande. una quedada grande. De concursantes y bailarines. También quiero hablar, que me enteré antes de la entrevista, de que tus fans son Las Majas, ¿se llaman? Sí. Pero ¿eso por qué? A ver, Las Majas son el conjunto de fans, yo creo, de Juanjo y Martín. Ajá. De Ma y Jotamja. Ah, no lo sabía. Sí. No lo sabía. Yo pensaba que eran Las Majas, pero eran muy simpáticas. No, 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 no. Nos enteramos, de hecho, Juanjo y yo, en la firma de Madrid, porque luego los de Zaragoza nos reunimos con ellos, y fuimos juntos a la academia, leyendo cartas y tal, y lo ponía. Las fans de Juanjo y Martín, entre paréntesis, Majas, dijimos, ostras, esto es lo de Majas, que veíamos tanto. Maja. Me parece ingenioso, y supongo que os estarán dando un montón de amor y cariño ahora. Muchísimo. Yo lo veo cada día en TikTok, bueno, en todas las redes, en verdad, pero los curros que hacen, o sea, hacen unos montajes y mensajes preciosos, recopilación de momentos, que eso es precioso, recibirlo, o sea, yo se lo agradezco como yo. Y bueno, ya Martín, para terminar, que estamos ya acabando, os tenéis que ir porque tenéis el día un poquito ajetreado, ¿sí? Que me digas, a nosotros vienen un montón de artistas por aquí, pasa un montón de gente, quiero que, esa es tu cámara, que le lances un mensajito a alguien con quien te gustaría tener un temita, colaborar, que ya lo has dicho en algún programa. Y lo voy a decir por vigésima vez, ¿no? Sí. O cambio. Bueno, si quieres cambiar, para tener como más abanicos. Vale, más abanico. Claro. Tírale a alguien que pueda verlo y diga, pues mira. No sé si lo verá, pero bueno, me encantaría conocer, antes que hacer una colaboración, me encantaría conocer a la persona, a Sen Senra. Ah. Sí. Porque encima he empezado a escucharlo mucho más después de salir y me parece un tema súper guay y me encantaría conocer. Claro, fue allí con vosotros, cantó allí en Operación Triunfo. Canté yo una canción suya, canté Ya no te hago falta, en la gala 10 y es súper guay su música, su estilo y me encantaría conocerle a él. Bueno, si lo ve, pues ahí te dirá algo. Oye, Martín, que muchísimas gracias por este ratito con nosotros, tío. Que te vaya súper bien, ya lo iremos siguiendo tu paso y que disfrutes un montón de lo que viene ahora, de la gira y todo. Gracias. Gracias.